Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abrazo grande para todos, yo soy Alberto Parodi y esto es al cierre en ovación. Kluber Aguilar habló por Instagram con Jesús Alzamora y dio detalles de su transferencia al Manchester City de Inglaterra. Contó que está muy motivado, que es un paso grande en su carrera y que él sabe que a partir de ahora tiene que tener mucha responsabilidad y mucha madurez. Agradeció también a Jaime Duarte, contó que está muy agradecido por los tips, por los consejos, por la confianza y por la seguridad que Jaime Duarte le ha brindado y comentó que es como un segundo padre para él. A propósito del plantel de Alianza Lima del año pasado, contó que tiene como un recuerdo muy guardado aquel partido en el Estadio Nacional contra Sporting Cristal. Comentó que no estaba seguro si iba a ingresar, pero cuando lo llama Pablo Bengochea para que haga su ingreso, él se mentalizó rápido y dijo este va a ser mi partido. Ustedes recordarán aquel partido de Bengochea abrazándolo por el cuello que finalmente le da a Alianza Lima el pase a la final de ese año. Además, comentó que él está seguro que va a poder triunfar, que para eso tiene que corregir su juego y en especial en la hora de sacar los centros. Finalmente, contó que de los peruanos en el extranjero, con quien más conversa es con Pedro Galese, que siempre está dándole consejos y dándole mensajes de motivación. Habló también con Pablo Bengochea, ex entrenador de Alianza Lima suyo, el año pasado, que le dio buena suerte, que lo felicitó y que le dijo que siga así, que va a llegar luego. Jaime Duarte, jefe de captación de futbolistas jóvenes de Alianza Lima, dio detalles acerca de la transferencia del club de Aguilar al Manchester City. Contó que para el sudamericano, que se realizó en el Perú en el año 2019, específicamente en marzo, sudamericano sub-17, la sede de Manchester City de Brasil ya había contactado, según él, a la mano derecha de Guardiola, para que vengan a nuestro país para visualizar y para poder observar a un lateral derecho que luego fue catalogado como el mejor lateral derecho del sudamericano sub-17. Hablamos, obviamente, de Kluger Aguilar. Además, Jaime Duarte comentó que ya en enero de este año se cerró toda la documentación y toda la negociación por Kluger Aguilar y que el jugador está ya aprendiendo inglés. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana de fútbol, dio un emotivo mensaje para la Policía Nacional del Perú y le brindó absoluto apoyo, todas las fuerzas del caso para seguir batallando contra esta dura guerra que es el coronavirus. Mostró todo el apoyo de parte de la Federación Peruana de Fútbol, los alentó para no bajar los brazos y varias cosas más. Mensaje que te invitamos a revisar de manera completa en nuestro website ovacion.pe. Alberto Rodríguez, defensor central de Alianza Lima, contó que el plantel blanqueazul entrena de su casa cada uno y que por una aplicación más o menos que se ve en las caras. Además, contó que en el año 2018 ya había habido un acercamiento entre Mario Salas y él para tentar la posibilidad de que el defensor central vaya a Sporting Cristal en ese año. Recordemos que Cristal, con Mario Salas, como entrenador, sale campeón del año 2018 justamente ante Alianza Lima en la final. Además, contó que le gustaría jugar con 10 personas farfán y con Paolo Guerrero de Alianza Lima. Todo esto a raíz de la conversación que tuvieron los delanteros de la selección y que se refirieron a él cuando estaba en menores. Finalmente, contó que su hijo, su cuarto hijo, acaba de nacer el día 31 de marzo y que ahora por casa hay un poco más de bulla, pero que no desaprovecha la oportunidad para estar en familia para jugar videojuegos, monopolio, bingo, en las propias palabras del defensor nacional. Marcio Valverde, volante de Pro Bancayo, recordó sus épocas en el plantel campeón de Sporting Cristal 2012 y contó que fue una linda experiencia. En aquel momento él jugaba como lateral, no como volante, como lo hace actualmente. Contó que Mojera lo ponía o de volante izquierdo o de volante derecho. Y además, se mostró muy agradecido por los que tuvo recientemente César Cueto para con él. Y contó que el ambiente que se vive en Alianza Lima es muy lindo y que le gustaría en algún momento formar parte del club blanquiazul. Pablo Boseli, presidente de Global Business Club, empresa que maneja el club de Aguilar, dio algunos detalles acerca de su traspaso al Manchester City. Contó que el contrato es por cinco temporadas y que recién cuando el jugador cumpla 18 años se va a hacer efectiva su partida al continente europeo. Además, comentó que el acuerdo se cerró en nuestro país, en Lima, y que vinieron los representantes del Citigroup y también estuvieron evidentemente involucrados los representantes del jugador Kluber Aguilar. Y eso ha sido todo por hoy en Alcierre en Ovación. No se olviden de seguir a Radio Ovación a través de la 620 AM y a través también de todas sus plataformas digitales. Conmigo será hasta una próxima edición. Que estén bien. Chau.